Este es un homenaje a la música Santa Fecina, desde el Malantial Tucumán, DJ Luis Agosta, DJ Hernán Carrizo. Lo grabamos en vivo. La, 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 la. Cuantos éxitos. Y ahora dice, escuchá, el amor. El amor es muy bonito, y El amor Eso tan Eso tan Eso tan bello Que estropeas Sin darte cuenta Lo canta la popular y dice Mujer ¿Qué cosa Sabes qué Decilo ahora Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas DJ Luis Agosta Mujer, yo que confío en ti Yo que pensaba que era todo para ti Animación Miguel Pérez Qué trío perfecto, por favor ¿Qué quieres de mí? Y ahora dice, escuchá, vete Vete, vete Dice, dice Te has hecho daño, vete Estás vacía, vete Pero dice ahora Vete de aquí Vamos arriba Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete Vete de aquí Mujer, te amo Cuántos éxitos, Alea Impresionante esto No, 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 vivir sin ti Tres pensamientos Si me dices lo que siento por tu amor Mujer 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 Para mi amigo Carlos Y toda la banda presente Y toda la banda presente Quecito, yapo Arriba Busqué lo más lindo Y hasta lo imposible Para comprender Los amigos de Villa Nueve de junio lo bailan Feliz de tu infancia Que iba pasando Corriendo con tan rapidez No te vi crecer Por eso yo estaba celoso Molesto Con miedo Tal vez Y siempre rogaba Que nunca cayera En mil manos Que tiende en su red Ya es tarde Ya es tarde Lo sé No debes llorar Es la inocencia Y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste Y esto debe ser así Hacemos un estilo diferente Escucho tu voz Susurro tu nombre Me lo decilo ahora Traño el calor En nuestros rincones Cuantos éxitos No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Vamos a bailar Porque eso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Mirá como lo canta D.S. Luis Acosta Sonido de extracción El manantial Pero ahora dice Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Pero te tengo que Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Pienso en ti Pienso en ti Estoy borracho sin beber Por culpa de tu querer Ay vida mía Aquel día que te vi Yo me enamoré de ti Ay que alegría Ay que alegría Quien sentí desde aquel día Todas las horas del día Ay vida mía Eres parte de mi vida Te adoro de noche y día Ay que alegría Estoy enamorado De quien estás enamorado Dice Yo te quiero mi vida a ti Hoy escucharon Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Para todo lo que está privado De su libertad Yo te quiero mi vida a ti Así lo escuchamos Y lo hacemos sonar nosotros Yo sin ti no puedo vivir Este es el homenaje A la música santa vecina Ahí va Me sentía muerto en vida Al llegar a ti Fue perdido como un barco sin timón De trabajo a casa esclavo del reloj Sin apenas tiempo ni parar Amor Amor Un relámpago en la oscuridad Amor Cantigazo de electricidad Amor Terremotos acudiendome La noche se convierte en día Junto a ti Corazón, corazón Yo te pido amar Necesito sentir Vibrar mi cuerpo Corazón, corazón Haz que otra vez En tus brazos Me vuelva a estremecer Es que hierva la sangre Por mis penas Corazón, corazón Necesito amar Llévame a las estrellas Llévame Yo no sé Por qué No puedo olvidar Lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y ahora ¿Y ahora qué vas a decir? Y yo no sé olvidar Como lo hiciste Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar No sé cómo arrancar Para el limao Cristian Barrio Nuevo Eres tú Eres tú mi obsesión Mi tormento Y su mujer Lorena Gómez Además le dice Luis San Costa Cuando yo daría la vida Hasta mi vida Por volverte a ver Y otra vez Vamos que sigue la fiesta Loco Ahí va Ahí va Amigo mío Que conoces De las penas y alegrías Y cero a ella Que aún la quiero Cuéntale de mi dolor Pero dice ahora Que las noches son más frías Sin su calor Sus caricias Su perfume Extraño su voz Que los días son más largos Y ella no está Que las noches sin sus besos No existen más Amor 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 Esa Ahí va Ahí va Que bien que suena La música santa vecina Este es el homenaje Desde Malandial, Tucumán DJ Luis Acosta DJ Atacarrizo Ahí va Ahí va Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más O entra a la mezcla Por favor Y ahora decilo Cuánto 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 me cuesta vivir sin ti Cuánto Cuánto me cuesta amar otra vez Cuando intento amar Apareces tú En mi mente No te puedo borrar No imaginas cuánto sufro Al no estar Pero ahora dice Vuelve Vuelve Te lo pido Pero por favor Por favor Mirá como lo canta con el corazón El DJ Luis A ti mi corazón Vuelve 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 Te lo pido Por favor Por favor Vuelve Me llena de amor De felicidad Pero ahora Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi pie Es que yo daba la vida por ti Estuve ahí y nunca pasaba Si me entregaba No me aceptaste como soy No me aceptaste como soy Sé que el viento Sé que el viento Y sé que el viento El viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al cielo El viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al sol Nada me puede derribar Nada me puede derribar Sé que el viento va a sobrar El viento va Bajo un manto lleno de dinero Y anteriores Siempre debe haber Hacena que flote Que no muere Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Saludos a la gente de Rapeli Gracias a los amigos Para Franquito Para Franquito Mira tanto tiempo compartido No puede tener sentido Dejar que muera ese amor Si hasta ayer Si hasta ayer tú la tenías Y con tu orgullo escapó Llámala Llámala Dile que vuelva Y nos apaga Aquel fuego que nos cobijó Llámala Dile que vuelva Y nos echa el olvido Aquel gran amor Vamos que se graba el río Escuchá esta La música Santa Fecina Desde Manantial, Tucumán Grabamos el río Ahí va, ahí va Báilalo Vamos arriba Que se baila Escuchá Donde están los divertidos Que levantan Las manos arriba Las manos arriba Los que les gusta beber Sin control Que hagan palmas Ahora Va, va Vamos que sigue ¿Cómo has hecho Para amarme así? ¿Cómo has hecho Que te quiera así? ¿Cómo has hecho ¿Cómo has hecho Me mataste amor? ¿Cómo has hecho ¿Cómo has hecho Al saberte ajena A mi sentimiento Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? DJ Hernández DJ Luisa Costa Debí saber que al amarte Yo te perdía Debí saber que Debí saber que Tu mundo ya no era mío ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tan lejano aquel día En que me decía Ya no soy Ya no soy niña No juegues con sentimiento ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho Para qué Al amarme así ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Que te quiera así ¿Cómo has hecho? Que me mataste ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena A mi sentimiento Deseo preguntarte ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en mí? La fiesta de DJ Luisa Costa DJ Hernández Carrizo Música Santa Fecina Vamos arriba chicos ¿Cómo suena y explota Esto escucha? ¿Qué bien que sale? Música Yo sé Yo sé Que al escuchar Esta canción Llorarás al recordarme Yo fui Y entre un señor A esa mujer Yo te di el primer beso Aunque ya No estés conmigo Sé que tú No me olvidarás Primer amor Quien lo tuvo En la vida Primer amor Los temas que le tocan el corazón A mi amigo Agustín Pasa el tiempo Y no se olvidará Sáquenle todo lo que tenga A filo de su lado Ahí va ¿Cómo le vas a decir A esa ingrota? Por darte todo ¿Qué temas? ¿Escuchó esto? Están mis manos vacías ¿Qué, qué, qué? Por transformar todo tu gran todo Gracias a la gente de la costanera En alegría Que vinieron a escuchar buena música En el manantial Ahí va Por darte todo Están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa Que me dejes de lado Ingrata Ingrata ¿Cómo dices? No me has dejado Ni un poquito de ti ¿Qué, qué? He preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado No me has dejado Ni un poquito de ti Luché como un león Desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando No me estás matando Qué feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Pero decile que demasiado tarde Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Ahí va, ahí va, ahí va Demasiado tarde Suelto a mí Demasiado tarde Demasiado tarde Para ti El lugar que era tuyo Y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Mi corazón puede ser muy alegre Muy triste, amoroso y gentil Saben querer y por tanto Que él perdonó Sus ofensas, su mal Así se graba Este fíjate, amigo Pero no puedo entender Que le diera traición A cambio de su amor Pósica de la mejor Mi corazón te cambió Por otro corazón Que siente como él Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Si él te parece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Si él te parece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera Cuando me hablo del amor de esta manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirla en mi eterna compañera Mire señor Si usted supiera en realidad Cómo me siento Cuando me habla del amor de esa manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirme en su eterna compañera Pero no, usted quiere que lo abrace Que lo bese y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Pero yo, yo no beso Yo no abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena Aunque me muera de pena Esperando por su amor Pero no, usted quiere que lo abrace Que lo bese y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Pero no, yo no beso Yo no abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena Buenísima Impresionante la parte Así pasó El homenaje A la música santafecina Desde Marandial, Tucumán DJ Hernán Carrizo DJ Luis Acosta Animación Un amigo Miguel Pérez Gracias a todos los fans Por estar presentes en esta grabación Amigo Gracias Gracias a todos Gracias Totales Si usted supiera en realidad Lo que yo siento Cuando le hablo del amor De esta manera No se imagina Que lo único que quiero Es convertirla en mi eterna compañera Usted señor No se merece Que lo adore Y que lo quiera Se ve muy claro Que juega con el amor No me irrespete Por favor De esta manera Conforte Luis Acosta Contento La hicimos Pero no Que usted quiere Que lo abrace Que lo bese Y que lo quiera La parte Que le entregue A sus deseos De mil maneras Que le dé mi corazón Sin condición Yo no beso Yo no abrazo Cuando quiera Aunque me muera de pena Esperando por su amor Pero no Usted quiere Que lo abrace Que lo bese Y que lo quiera Que me entregue A sus deseos De mil maneras Que le dé mi corazón Sin condición Buena Tremenda Impresionante Yo no abrazo Cuando quiera Aunque me muera de pena De esperar Gracias DJ Hernán Carrizo Así pasó la parte De los Santafecinos Desde Malandial Tucumán Y así suena Para todos ustedes Desde Santafe Por siempre Los del Caribe Pero que bueno Desde aquí el saludo Para el norte Y también el sur De Argentina Baila Rosario Baila Rosario Quiero Tenga Y la bola y la derrata